Y los problemas no se hicieron esperar en el colegio Josefina Bálsamo, faltó material electoral. En el colegio Josefina Bálsamo del barrio Los Tusequis se originaron problemas ya que en algunas misas no tenían los certificados de sufragios, lo que ocasionó bastante molestia entre los votantes. Fue la mesa 3 que le faltaban 30 carnets que se les entrega a la gente de la mesa. Las otras mesas no se dieron cuenta que tenemos la mesa 1, la mesa 2 y la mesa 4. O sea, son 4 mesas las que tenemos problemas que nos faltan, más de 30 personas que les faltan el carnet. Acabo de votar en la mesa 2 y bueno, firmé y todo, emití mi voto y cuando me tenían que dar el certificado de votación no había. Así que me habla la señora Natalia y me dice, venga para acá, yo le voy a dar uno. Y me dieron uno impedido, como que si yo no pudiera votar. Hay algunas mesas que faltan 10, otras 20, otras 30, otras la mitad de toda una mesa. En la mayoría de las mesas faltaban entre 20 y 30 certificados, por lo que los jurados electorales de las mesas decidieron suspender la votación. Debido a que todos los vecinos no están de acuerdo con la cantidad de certificados de sufragio que no se encuentran en esta mesa. Correcto, suspendida, hasta nuevo visto. Pasa que acá en la mesa, nosotros como mesa 1, tenemos dos listados. El listado en el que nosotros tenemos a las personas que nos trae el tribunal. Está completo los 220 votantes, pero en este de acá nos faltan dos hojas, ¿ya? De la 21 pasamos a la 51. ¿Cuánto?